¿Y la revista? ¿Cómo está? Está muy mal. Creo que iban a echar mucha gente a la calle. ¡Rápido, hombre! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! Aquí tenemos un pedido de vigilar a dos sospechosos de la desaparición de un auto de un evento de Volkswagen. ¿Y ese auto qué valor tiene en el mercado? Bueno, puede tener un gran valor en el mercado de coleccionistas. ¿Qué tontería es esa? Aquí es donde los autos son desarrollados. Después del diseño, pasamos al desarrollo de un modelo preliminar, que primero es construido en clay, como este de aquí. ¿Clay? Clay es un material que usamos, semejante a la arcilla húmeda. Después de esto, montamos uno en escala real. Se los mostraré, por favor. Este ya está en escala real, montado sobre una estructura con ruedas para que podamos moverlo. ¿Construyen el auto nuevo encima de otro? No, de otro auto no, de una estructura más simple. Y después comenzamos el montaje de los primeros modelos. ¿Podemos ver las grabaciones que mencionó que tenía? Ah, sí, claro. Vamos. Ahora iniciamos la subasta de este Volkswagen SP2 del año 72. El primer modelo montado en el país, todo original de fábrica, con apenas 150 kilómetros rodados. Miranda está a tu derecha. Es una condición que el auto que usaron para llegar aquí, una rareza como la que nuestra casa de subasta puede... Esos dos coleccionistas estuvieron aquí un día antes para ver el modelo. Los consideramos unos de nuestros clientes principales. Señora Alex y doctora Miranda. Exacto. Vamos a iniciar la subasta con un valor mínimo de 40 mil reales. 40 mil reales, 40 mil reales para la señora Miranda. Ahora 45, 45 para el señor Alex. ¿Y podríamos llevarnos una copia de este video? Ah, claro. ¿Sabe algo más sobre ellos dos? ¿Qué día es hoy? 23. Bien, entonces hoy tienen suerte. ¿Por qué? Más que eso, 85, bien, 85 para el caballero de allá atrás. Ya tenemos 85 mil reales. 95, ¿quién da? 95 para el señor de aquí enfrente. Ya tenemos 95, 95 mil reales. 105, 105 para el caballero de allí. Tenemos 105 mil reales. 120, 120 mil reales para la señora Miranda. Ya tenemos 120, 120 mil reales. 120 para la señora Miranda. 160 mil. 160 mil reales para el señor Alex. 160 mil, 160 mil. ¿Quién da más? 160 mil. 160 mil a la una, 160 mil a las dos, 160 mil a las tres. ¡Vendido al señor Alex Abreu! Ven, vamos a hablar con él. Tío, Alex. Oh, Federico, mi querido sobrino. ¿Cómo estás? Hola, Fred. ¿Y qué están haciendo aquí? ¿Cómo estás haciendo aquí?